Le da un aplauso a Jesús, fuerte ese aplauso para nuestro Rey No hay nada mejor que estar en la casa de Dios, amén No hay nada más grato, porque no se pone en pie y saluda a su hermano y dile Este es un día especial, amén, vamos a disfrutar Ahora alcance a otro ahí, muévase de un asiento ahí No sé, mañana tenemos feriado, así es que no vamos a estar corriendo Vamos a disfrutar, vamos a aprovechar el tiempo ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Wow, sabe hermano viene uno de esos campamentos con una gana de seguir predicando el Evangelio Con una gana de seguir conquistando las almas para Cristo porque no hay cosa más preciosa que tener a Jesús ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? porque Él sí se lo merece todo Él se merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración Wow ¿Sabe qué? para cerrar el campamento Se me acercaron cinco jovencitos, no sé si están acá Los que aceptaron a Jesús al final No, no los veo, no Él aceptó pero eran unos niños, no han llegado todavía creo Será que llegaron cansados y no vinieron Pero se me acercaron cinco jovencitos Me dijeron que querían recibir a Jesús como su Salvador personal Pero en cierta manera la mamá lo llevaba agarradito de la mano Y usted sabe que cuando lo llevan agarrado de la mano es como que lo llevan capturado a uno ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces les digo yo ¿Qué hablan ustedes? ¿Ingles o español? porque necesito explicarles algo Le digo ¿Quieren saber que recibir a Jesús como su Salvador personal? Y me dijeron sí Le digo ustedes fueron creados por Dios y lo que van a hacer es regresar a Dios La primera pregunta que me hicieron es ¿Y si Dios nos creó a nosotros? ¿Quién creó a Dios? me dice Mire estos muchachos son profundos Le digo mira teníamos que tener unas cuantas horas de discusión Le digo pero te lo voy a decir sencillamente La eternidad le digo lo eterno Esas cosas que tú me acabas de preguntar le digo Dios las puso en el corazón y no se pueden entender con la mente Pero lo puedes sentir que Dios es real y que Dios es verdadero Dele ese aplauso a Jesús Y mire como son inteligentes Me dijo excelente respuesta me dice ya entendí No se puede entender con la cabeza pero se puede creer con el corazón Que lindo es esto verdad Entonces le digo cuando el hombre pecó se apartó de Dios Entonces le digo como Adán pecó se apartó de Dios Entonces le digo le entregó a Satanás el dominio de la tierra Y nadie podía recuperar la tierra le digo Solo un hombre que fuera perfecto Entonces Jesús le digo tuvo que venir dejar de ser Dios Para nacer por una mujer y ser perfecto Y morir por nosotros que fuimos los culpables del pecado Y entonces recuperar la tierra de regreso Y ya Jesús nos recuperó la tierra le digo Y si tú aceptas a Jesús tú puedes ser salvo con él Entonces me dijo si queremos aceptar a Jesús Y los cinco jovencitos uno pequeñito Levantaron su mano y dijeron queremos recibir a nuestro Señor Como salvador personal y en ese momento entregaron su vida a Cristo Jesús ¿Cuántos tienen hijos? Levante la mano los que tienen hijos Hermano el reino de los cielos es más grande que usted Es más grande que mí Es más grande que fraternidad cristiana El reino de los cielos es algo que es para siempre Entonces si nosotros creemos que el reino de los cielos Es que yo cante coros o predique No he entendido el reino de los cielos Esto simplemente es parte de la ocupación del cristiano Pero entender el reino de los cielos hermano Es que un día yo no esté Y Caleb y mi hija Bella Prediquen el evangelio Eso es entender el reino de los cielos Lo demás es uno y el ego de uno Amén Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos amó primero Y dio su vida por nosotros Amén Esta noche es una noche especial Tenemos con nosotros a Luis Morales Y a su esposa Samaria ¿Verdad? Y tenemos a sus hijos acá con ellos ¿Sabe una cosa? Dios es un Dios especial ¿Cuántos saben que es un Dios especial? ¿Sabe que cuando Dios te ama Te da amigos especiales? ¿Cuántos se sienten halagados De que tienen amigos especiales? Mire ya esta es la segunda vez Que Luis va a estar compartiendo con nosotros Ya está Josh Ya ha estado con nosotros Todos han estado con nosotros Y lo hacen como amigos de la casa Y es un honor Démosle un aplauso al Señor Jesús Por Él que hace las cosas Amén Él es el que hace las cosas Este martes vamos a estar Con todo el grupo Con los tres hermanos Van a estar compartiendo El proyecto del Madison Square Garden Así es que aquí en la casa Hay 40 servidores listos Para ponerse la camiseta Que diga Pentecostés Para atender a los pastores Que van a venir de diferentes ciudades De alrededor Yo creo que aquí en este mismo lugar Dios ha empezado grandes cosas Y las seguirá haciendo Dele ese aplauso a Jesús Amén Y que no Porque no le dice Le da un high five A su hermano ahí Dígale Lo mejor Dígale Que Dios quiere hacer contigo Está por venir Dígale florecerás Florecerás Lo mejor de Dios Está por venir Cuanto me le da un aplauso Por favor A Jesús Pero sabe una cosa Esto es cuestión de honra Sabe que Yo quiero darle la bienvenida Es un honor para mí Tener a los papás de Ruth Con nosotros en esta casa Démele un aplauso Por favor fuerte Son bienvenidos a esta casa Y sabe que me dice Ellos son católicos Le digo No se preocupa Que el título no importa Ellos aman a Jesús Y yo puedo ver El fruto de Dios en ellos Y eso es lo que Dios le interesa Amén Esta noche es una noche especial Pero más que una alabanza Dios trae una palabra A nuestras vidas Cuantos están dispuestos A recibir la palabra de Dios Levante su mano derecha Así en alto Diga Señor Jesús Abro mi corazón Para lo que tú quieras hacer Me dispongo Para lo que tú tienes para mí Estoy dispuesto A escuchar tu voz A escuchar tu palabra Quiero que seas tú El que tomes control De mi corazón De mi vida Y que hables A mi ser Aquí estoy Jesús Para servirte Para servirte A ver A ver Dale un fuerte aplauso Al Señor Con todo el corazón Más fuerte Más fuerte Alguien da un grito De júbilo Vamos Fuerte las palmas Vamos a saltar Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz Y nos decimos A exaltar A exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos Solo a ti Nos rendimos Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Es en el cielo Es en el cielo Que siente y reina A quien lo dice fuerte Yo quisiera escuchar un grito De júbilo A la iglesia Dígalo Hoy te adoramos Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino Venga Por este A ver Levanten sus manos Al cielo Dígalo fuerte Padre nuestro Eres santo En el otro Hoy Venimos A exaltarte a ti Arriba Como en el Te adoramos Solo a ti Y nos rendimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Es en el cielo Ven Siente y reina Vamos iglesia Como en el cielo A ver Levanten sus manos Y aplaudan fuerte Arriba Que te escuche su voz Dígalo fuerte Como en el cielo Arriba Como en el cielo Nos reprimos Nos reprimos Ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Es en la tierra Es en el cielo Ven Siente y reina Como en el cielo Aleluya Aleluya Cuantos anhelamos Hacer la voluntad Hacer la voluntad Hacer la voluntad El Padre Aquí en la tierra Como se hace En el cielo Cuantos tienen A su familia Cerca Tiene su familia Cerca Si tiene su familia Tómele la mano Si tiene su esposa Abracela Y si no tiene su familia Biológica Abrace a la persona Que tiene a la par Porque somos Un solo cuerpo Somos el cuerpo De Cristo La mejor familia Es esta Cuantos dicen Amén Señor queremos Hacer tu voluntad En todo lo que Hagamos En todo Nuestro caminar Hoy no se trata De venir a cantar Canciones Y venir a escuchar Un sermón Y salir iguales Hoy se trata De venir a adorar Tu nombre Hemos venido A exaltarte Señor Y queremos Escuchar tu voz Para que Esa voz Traiga vida Y haga Señor Lo que tiene que hacer En nuestras vidas En nuestro espíritu En nuestra alma Y en nuestro cuerpo Gracias Jesús Que todo nuestro ser Te adore Que todo nuestro ser Te exalte Amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor Cuantos niños Hay aquí Donde están los niños Hay niños A ver No sé si se pueden venir Algunos niños Aquí arriba Esta canción Nos gusta cantarla Con niños Yo voy a invitar A mis hijos También a Matthew ¿Dónde está Francesca? ¿Dónde está Francesca? A ver los niños Vénganse Algunos niños Con bigote Vénganse Qué bellezas Es la generación Que Dios Está levantando Y está preparando ¿Verdad? Cuántos tenemos Un Dios Asombroso Cuántos tenemos Un Dios Poderoso Un Dios Grande Un Dios Increíble Amén Cuántos Yo creo que le den Un aplauso A estos Adoradores Y usted nos va a ayudar A cantar Con todo el corazón Fuerte las palmas Se las sabe Poderoso Almirable Grande Fuerte Dios Vite reyes Asombroso Incomparable Dígalo fuerte Eres simple Todo poderoso Grande Eres simple Venciste en las niñas Vamos arriba Alguien da un grito De júbilo Poderoso 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 Invencible Admirable Grande Fuerte Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres simple Vamos Todo poderoso Grande Eres simple Es simple Y todo poderoso Y todo poderoso Y así Vive Es simple Es simple Y Cristo Exaltado Ya no está A ver fuerte las palmas aquí arriba A ver los niños Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Tú eres increíble Tú eres increíble Alguien está listo para saltar Un, dos, tres Eres increíble Levanta sus manos Todo poderoso ¡Arriba! Me hiciste las tiendas Cristo es increíble Todo poderoso Grande Y ven Me hiciste las tiendas Y nos hiciste las tiendas Estar Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios solo tú, solo tú Un fuerte aplauso al rey Ahora denles un aplauso a estos preciosos pequeños Pueden Pueden bajar Levanten su mano derecha y diga Mi generación Mis hijos Mis nietos Y toda mi casa Serviremos A Jehová A Jehová Alguien lo cree esta noche Dele fuerte ese aplauso Acompáñenme con sus palmas así Aquí Ahora aquí Alguien puede usar sus pies Arriba Vamos a declararlo fuerte Cuando me canto La tierra se estremece Los muros Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros Caerán Fuerte Los muros Al sonar mi cántico Caerán Los muros Caerán Los muros Caerán Un grito de júbilo Caerán Alguien puede dar un grito de júbilo Cuando yo danzo Cuando yo danzo Aumenta Dios mis fuerzas Los muros Los muros Caerán Escuche Cuando yo grito Los muros Caerán Los muros Levanten su mano derecha Y los muros Caerán Caerán Sonar mi cántico Caerán 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 Los muros Caerán Los muros Caerán Un grito de júbilo Caerán El Señor El Señor nos ha dado autoridad Para derrotar Toda obra de Satanás Si alguien dice amén Caerán 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 Y gritando, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Una vez más, dígalo fuerte, los muros, un grito de cubilo caerán, sí señor, caerán. Toda enfermedad cae en el nombre de Jesús, toda maldición cae en el nombre de Jesús. Aleluya, diga conmigo grande y fuerte es nuestro Dios. Levanten sus manos, grande y fuerte es nuestro Dios. A ver, solo de este lado, dígalo fuerte y grande. Aquí y grande. Todos juntos, arriba. Y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, digno de toda. Vestido en majestad, toda gloria y honra sea para ti. A ver las palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. A ver, solo las mujeres. Vamos, mujeres. Grande y fuerte es nuestro Dios. A ver dónde salen todos los hombres Díganlo Y grande y fuerte Ahora todos juntos Díganlo saltando Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Aleluya 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 Él es poderoso Él es grande Él es poderoso Levante sus manos Señor exaltamos tu grandeza Exaltamos tu majestad Exaltamos Señor todo lo bueno que eres Y mientras te exaltamos Señor hoy también nos humillamos delante de ti Reconociendo Señor que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder Reconocemos Señor nuestra humanidad Reconocemos que sólo tú mereces toda la gloria Y hoy nos humillamos delante de ti Y hoy nos humillamos delante de ti Donde nadie Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Y me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto que estar a tus pies No hay lugar más alto que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Este lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Te perdonaste Te acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte Lo decimos fuerte No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies 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 A los pies de Cristo Escuche tu voz Y aquí Permaneceré Estado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Alguien puede doblar sus rodillas ahí donde está Yo no sé si es posible que pueda Podamos humillarnos delante de su presencia Ese es el lugar de nuestra seguridad El mejor lugar donde podemos permanecer Donde podemos refugiarnos A los pies de Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí Permaneceré Hermaneceré A los pies de Cristo Que Dios Que Dios Escuche la voz de la iglesia Y aquí Permaneceré Permaneceré Este es el momento Este es el mejor lugar Este es el mejor lugar No es ninguna posición humana No es ningún puesto Hermano Humano El mejor lugar es rendirnos a sus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Díselo Díselo una vez más Y aquí Permaneceré Y aquí Permaneceré Sí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre sea sea sólo la gloria sea y el poder sea 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 Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Ponte de pie, levanta tus manos y dilo fuerte Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Se escuchan nuestras voces Y al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Nadie va a robar tu gloria 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 Todo viene de ti Todo viene de ti Todo vuelve a ti Tú eres todo Todo para mí Tú eres todo Todo para mí Señor Tú eres todo Todo para mí Señor Tú eres todo Todo para mí Todo para mí Y nada importa más Que tu presencia O tu amor Una vez más Tú eres todo Todo para mí Todo para mí Tú eres todo Todo para mí Señor Señor Tú eres todo Todo para mí Y nada importa más Que tu presencia Hay muchas promesas En la palabra de Dios Pero sin lugar a dudas Hay una que dice Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Jehová Te recogera Él es tu pastor Y nada te faltará Él dijo que estaría Con ustedes Con nosotros Todos los días Hasta el fin Él es el que guarda A Israel Cuando pases Por las aguas No te ahogarás Y cuando pases Por el fuego No te quemarás Él es todo Lo que tenemos Él es todo Lo llena Lo llena todo Lo llena todo Ninguna cosa terrenal Puede llenar Solo lo que su presencia Puede hacer Levanta tus manos Al cielo Tú eres todo Tú eres todo Todo para mí Tú eres todo Todo para mí Señor Tú eres todo Todo para mí Todo para mí Y nada importa más Que tu presencia Dios Todo el que lo crea Dile un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de señores Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Quiero hacer algo Porque tienes una palabra Para nosotros ¿Verdad? Pero Vengan los que van A recoger la ofrenda Porque no quiero parar Después Yo sé que Dios Va a ministrar A través de la palabra Y posiblemente Hagamos un llamado Y no queremos Interrumpir después Levanta tus manos Ahí vamos a orar Por la ofrenda Pasen rápido Los muchachos Que van a recoger La ofrenda Ahí con tus manos Levantadas Dile Señor Gracias Porque has sido Bueno conmigo Porque me has guardado Porque has sido Fiel conmigo Dígale Señor Jesús De lo mucho Que me das Quiero darte a ti Gracias Señor Por lo que has hecho En mi vida Gracias por lo que harás En el nombre de Jesús Amén Vamos a A recoger la ofrenda Rápidamente Pero Antes Quiero Antes de que Él tenga La palabra Yo quiero decir Que Hace unos cuantos años En el desfile Que hacíamos acá Conocí por primera vez A A Luis A Josh A Sammy A todos los muchachos De Miel San Marcos Y Algo que marcó Mi corazón Es ver La sencillez La humildad De ellos Y Así fue que Nos conocimos Y por estos años Hemos tenido Una buena Amistad Una buena relación Estuvieron Compartiendo acá Con nosotros Una semana completa Anduvimos caminando En todo Manhattan Camamos calorías Eh Pero Más que eso Yo creo que Dios Nos une con un propósito ¿Cuántos lo creen Que Dios nos une Con un propósito? Y sabe que Hace algunos meses Recibí una llamada De Josh Y me dice Pastor Nos autorizaron El Madison Usted sabe Lo que significa Hermano Que le Que Hacer algo En el Madison Square Garden No es fácil Mire Yo he estado ahí Cada vez que he ido A ver un partido De los Knicks He tenido que pagar Mucho dinero Y usualmente voy Porque alguien Me regala un ticket La vez pasada Fui a ver El último partido De los Knicks Porque estaban Eliminados Y me tocó Estar Bien arriba Y el ticket Valía más De 250 dólares Yo digo Estos manes Son atrevidos Estos guatemaltecos Y me dice Yash Mira pues Estamos un poco Temblorosos Pero Que tu opinas Tu que estas en Nueva York Yo le digo una cosa Le digo Yash Si Dios te abrió Esa puerta Es porque El va a estar contigo Y el te va a apoyar Y el lo va a sacar Adelante Amén Pero yo quiero pedirle Un favor a esta congregación Mire yo me siento Un pastor orgulloso De tenerlo a usted Como discípulo Y sabe una cosa Nosotros ni hicimos publicidad Que ellos iban a estar aquí Porque si hacemos publicidad Se nos mete un problema Y se nos llena de gente Y yo sabía que esto era Algo íntimo Esto era para la gente Que siempre está Los domingos aquí Sirviendo al Señor Dele un aplauso a Jesús Por usted mismo Porque es parte De esta casa Amén Pero hay dos tipos De personas Los que hablan mucho Y los que hacen cosas Y yo creo Que esta es una congregación De los que De la gente No habla tanto No sabe tanto Pero acciona Hacemos cosas ¿Cuántos le dan Un aplauso Al Señor Jesús? Yo quiero pedirle A esta congregación A toda esta congregación Que el 2 de septiembre Nosotros tenemos Una cita Con Dios En la arena Más importante Según el mundo De Toda la tierra De todo este mundo El Madison Square Garden Es un lugar Que Dios nos está entregando Para que levantemos Adoración A Dios En ese lugar Y yo creo Que nosotros No podemos ser De los que hablan mucho Si no De los que hacen cosas Y yo le voy a pedir A la congregación Como pastor que soy Que este día 2 de septiembre Tú necesitas Apartarlo Porque mire Lo que yo anhelo Es que nos vayamos Todos Y pudiéramos estar Todos en un solo sitio Pero es difícil Porque hay algunos Que le gusta Estar cerquita Entonces vas a pagar más Pero hay unos Que pueden irse arriba Y le da igual Hay algunos Que solo allá Le gusta sentarse Bueno ustedes Si se quieren sentar Arriba Hay para todos Pero antes De darle el micrófono Que nos dé una palabra Yo quiero que hagamos algo Terminaron de la ofrenda Ya Van para arriba Póngase en pie Por favor Dios es un Dios tan especial Y yo he visto Cuántas cosas Dios ha hecho Con gente Que es humilde Con gente sencilla Y por eso Y por eso es que Dios ha bendecido Grandemente A este grupo De Miel San Marcos Y hay algo Bien genuino En ellos Es que ellos Aman a Dios Ellos no hacen Esto por negocio Ellos lo hacen Porque aman a Dios Y sabe una cosa Luis La primera vez Que vinieron ustedes Acá Yo había traído Gente antes Aquí Y cuando me dijo Él El precio Por el que venían Yo le dije A Yash Tienes que hacer algo Porque no puedes Estar cobrando eso Y trayendo Todo ese grupo Con pasajes Y todo Le digo Tienes que hacer cambios Porque no importa Que piensa la gente Que diga la gente Pero ustedes Se merecen más que eso Y fue cuando Vinieron a nuestro desfile A la parada Y que tuvimos Ese culto al aire libre Yo creo que El que hace las cosas Para honrar a Dios Hermano Dios Le da su favor Y por eso Ahora ellos Andan en todo el mundo En todo en Europa En todo lugar Dale un aplauso A Jesús Porque Él es el que Les ha abierto puertas Él les ha abierto puertas Pero este martes Aquí mismo En este mismo lugar Ellos van a estar presentando A los pastores Este proyecto Que Dios ha puesto En su corazón Y yo creo que Se necesita más que todo La oración Más que todo El favor de Dios Cuando tenemos El favor de Dios No hay nada Que pueda detener Lo que Dios va a hacer A través de nosotros Así es que yo le voy a pedir A esta congregación Que levante sus manos Aquí sobre Por allá está su esposa Con mi esposa Allá arriba Pero ¿Por qué no bendecimos A estos hermanos Adoradores De Miel San Marcos? Son más que un grupo Son ministros Del Evangelio Que andan predicando Y sabe que el día El 2 de septiembre Gracias Miel San Marcos Por cada uno de ellos Por cada uno de ellos Por sus padres Los bendecimos Los bendecimos Y te pedimos Señor Que tu favor Que tu gloria Este con ellos Cada momento Y cada cosa Que hagan Los bendecimos Con toda bendición Del cielo Con toda bendición De la tierra Y como ciudadanos De Nueva York Entregamos En el nombre de Jesús Este territorio Legalmente Entregamos Todo espíritu Que se levanta En las regiones celestes Y que quiere detener El mover de Dios Este día Declaramos Que Pentecostés Traerá Una gloria mayor A nuestra ciudad En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Y dale un aplauso A tu Señor Jesús Luis Cuantos dan gloria a Dios Cuantos estamos alegres Esta noche Gracias Pastor Edward Su amada esposa Al liderazgo De la congregación Cuantos líderes Hay aquí en la iglesia Levante la mano Quienes están Liderando algún grupo Servidores O células Quienes más Cuantos están sirviendo Aquí en la iglesia Levante la mano Aunque sea de estorbo Pero de algo Servimos No es una broma Todos somos importantes Si El martes Gracias Pastor Por abrirnos La puerta De esta congregación Por ceder Porque nosotros Hicimos este viaje Con nuestra familia Para venir a abrir Nuestro corazón Con el liderazgo De la iglesia Aquí en Nueva York El día martes Con los pastores Porque no es un concierto De miel San Marcos Cuando Estábamos soñando Y orando Para hacer el nuevo disco Yo quiero que usted No me malinterprete Pero para nosotros Hubiera sido Muy fácil Hacerlo en Guatemala Agarrar un estadio Y convocar a la iglesia Allá Y hacer la grabación En vivo allí O en otro O en cualquier otro lugar Pero menos En este lugar Cuando nos dijeron Es la arena más famosa Del mundo Dijimos El nombre más famoso De toda la tierra Tiene que ser sonado En ese lugar Cristo Jesús Cristo Jesús Hace 16 años Estaba yo En Honduras Un 11 de septiembre Del año 2001 Cuando Encendimos las noticias Muy temprano Ya lo hice recordar ¿Verdad? Algunos Se fueron 16 años atrás Un grupo de jóvenes Creyendo por algo De parte de las tinieblas Vinieron a hacer algo Terrible En esta ciudad Y que se escuchó En todo el mundo Eso fue un 11 de septiembre Y 16 años después En un mismo mes de septiembre Somos unos jóvenes Que vamos A reunirnos En esta misma ciudad Pero esta vez Para darle un golpe Al reino de las tinieblas En el nombre En el nombre de Jesús Porque todo Lo que se hace En esta ciudad Se escucha En todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén Hermano Como decía el pastor Eduard Para nosotros No es nada fácil Yo si yo le contara Solamente para que nos dieran Un espacio Una fecha Se tuvo que hacer Muchas cosas Nosotros estábamos Escogiendo ya Un plan B Para hacer la grabación Pero cuando Dios se abrió Una puerta Y nos quedamos Impactados Sorprendidos Y dijimos No No se puede Imposible No se va a lograr Es demasiado Es hacer Ocho veces La arena Ciudad de México En una noche Y la misma capacidad De gente Pero sabe que hermano Ese lugar No es importante Porque está En Nueva York El más importante Es Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y ese lugar Y no estamos haciendo Ese lugar Solamente para Querer ser conocidos Nosotros Ya le dije El nombre de Jesús Tiene que ser sonado En esa arena Y no se si los líderes Pueden acompañarnos El martes Es una reunión De pastores Pero queremos Exponerles El por qué Estamos haciendo Ese proyecto Y queremos Dedicárselo al Señor Este día Martes Con mis hermanos Nuestras familias Y todo el liderazgo De aquí De Nueva York Porque es Un proyecto Del cuerpo De Cristo Amén Así que ¿Cuántos van a estar El 2 de septiembre? Ese día Vamos a preguntar ¿Dónde está La fraternidad cristiana? Hempstead Hempstead De Hempstead Ahí van a estar Sentados En un buen sector Y yo quiero Dejarle Hoy Gracias pastor Edward Por esta Oportunidad Que nos da De dejar Una semilla De la palabra Del Señor ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver Levante su Biblia O encienda Su Biblia Póngalo en modo Avión por favor Para que no le entre Whatsapp Ni Facebook Ni Instagram Porque Una palabra Puede cambiar El rumbo De tu vida Una palabra De parte de Dios Cambia La historia ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén Imagínese Si Lázaro No hubiera Escuchado La palabra Ven Imagínese Si Pedro No hubiera Escuchado La palabra Cuando le dijo Bogamar Adentro Y echa La red Del otro lado Una palabra Puede cambiar Una palabra De Dios Cuando le dice A la hija De Jairo Hija Levántate Una palabra Puede cambiar El rumbo De tu vida Acompáñeme Al libro De Éxodo Capítulo 17 Éxodo Capítulo 17 Versículo 1 Dice Toda la congregación De los hijos De Israel Partió Del desierto De Sin Por sus jornadas Conforme Al mandamiento De Jehová Diga conmigo Conforme Al mandamiento De Jehová Quien Quien dio El mandamiento Otra vez Voy a preguntar Quien dio El mandamiento Y quien Obedeció El pueblo Cuanto Pueblo De Dios Sabemos Esta noche Sabe Cuando Moisés Fue Llevado De parte De Dios A Egipto Él llevaba Una instrucción Para el pueblo De parte De Dios Hubo Un oponente Terrible Faraón Que doblegaba Al pueblo El pueblo Estaba en esclavitud El pueblo Servía 24 horas Pero De alguna U otra Forma Aunque eran Esclavos Ellos tenían Cierto Tipo De Comodidad Se podría Decir O tenían Todo lo que Necesitaban Tenían Comida Tenían Techo Tenían Abrigo Tenían Ropa Pero eran Esclavos Y viene Dios Y le dice A Moisés Necesito Que saques A mi Pueblo Porque es Necesario Que mi Pueblo Sea Libre Y me Adore Con Que propósito Tenía Que libertar Tenía Que sacar Moisés Al pueblo Porque Dios Quería Que el Pueblo Fuera Libre Y Dios Quería Que el Pueblo Lo Adorara Y les Dijo Les voy a Dar una Tierra Preciosa Una tierra Donde fluye Leche Y miel Una tierra Donde sus Hijos Van a Crecer Una Tierra Hermosa Es como Que a Usted Le dijeran Edward Pastor Edward Vámonos A una Mejor Tierra Y en Esa Tierra Vas a Tener La mejor Casa De tus Sueños Con Todas Las Comodidades Terrenales Y sobre Todo La presencia De Dios Va a Estar Allí Usted Se va O No Se va Porque Dios Lo mandó A traer Se va O No Se va Si es Palabra De Dios Yo me Voy Cuántos Se van Dice Dijo El Señor Yo me Voy Pues A preparar Morada Para Ustedes Cuántos Anhelan Ese Día Y Entonces Viene El pueblo De Israel Y dice Será O no Será Nos Vamos O no Nos Vamos Finalmente Deciden Salir De Egipto Aproximadamente 600 mil Personas Siguiendo A un Loco Que Les Dijo Nos Vamos Porque Hay una Tierra Mejor Una Tierra Donde Sus Hijos Van A Crecer Y Una Tierra Donde Vamos A Tener Abundancia Y El Pueblo De Israel Creyó Creyó Esa Promesa Y Siguieron A Moisés Me Imagino Que Dijeron Al Día Siguiente Nos Vamos Muchachos Preparen Maletas Preparen A sus Hijos Preparen A sus Ovejas A sus Gallinas A sus Vacas Todo Porque Nos Vamos A la Tierra Que Nos Ha Prometido El Señor Y Salen 600 Mil Personas De Egipto Porque Querían Ser Libres Y Querían Adorar Al Señor Y Ellos Pasaron Muchas Travesías En el Desierto Y Muchas Cosas Difíciles Pero El Capítulo 17 Me Llama La Atención Porque Se Trata De Un Lugar Donde Ellos Pensaron Que Era Un Lugar Que Dios Les Estaba Dando Dice Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Partió Del Desierto De Sin Por Sus Jornadas Conforme Al Mandamiento De Jehová Y Llegaron A Un Lugar Hermoso Verde Que Se Llamaba Refidim A Ver De Este Lado Digan Conmigo Refidim A Ver Del Lado Del Centro Diga Refidim El Lado Derecho Dígalo Llegaron A Un Lugar Llamado Refidim Y Cuando Vieron Ese Lugar Se Enamoraron Dijeron Este Es El Lugar Que Dios Nos Prometió Y Moisés Se Quedó De Brazos Cruzados Alzó La Mirada Y Dijo Pues Este Lugar Está Hermoso Para Habitar Vamos Habitar Y Las 600 Mil Personas Tomaron Posesión Quiero Pensar Que Cada Yo me Yo me Quedo Por Acá Empezaron A Levantar Sus Carpas A Ubicar A Sus Ovejas A Su Ganado A Sus Familias Y Estaban Felices Estaban Felices Como Cuando Alguien Se Cambia De Casa Y Decían Wow Esto Si Está Hermoso Hay Suficiente Terreno Para Que Los Niños Jueguen Está Hermoso El Lugar Cuantos Se Han Cambiado Alguna Vez De Casa La Mayoría De Los Que Estamos Acá Y Uno Ya Con Unas Expectativas Grandes Y Dice Que Hermosa Casa Era La Casa Que Necesitaba Que Por Muchos Años Estaba Buscando Y Finalmente Se Abrió La Puerta Y Ahí Estamos Pero Refidim Tenía Un Problema No Sé Si Usted Ya Lo Identificó Ahí En La Palabra En Capítulo 17 Verso 1 Alguien Sabe Que Problema Tenía Refidim Que Era No Había No Había Agua Ayúdeme A Pensar Qué Problemas Genera El No Tener Agua En Una Casa A Ver Ayúdeme Dígame Bañarse Para Algunos No Es Problema Verdad Bueno No Pueden Tomar Agua Primer Lugar Exponen Su Vida Al No Tomar Agua No Pueden Cocinar No Hay Comida Lavar Platos Señor Amado Los Baños No Quiero Pensar En Eso Qué Más La Ropa Lavar Ropa No Puede Los Animales Los Niños Las Pachas Los Pepe Los Biberones Como Le Llaman Era El Lugar Hermoso Pero No Tenía Agua Se Vinieron Abajo Los Sueños De Todos Pero No Llegaron Con Moisés Y Le Dijeron Moisés Mira No Hay Agua Quiero Hacer Un Paréntesis De Quién Había Sido La Orden Para Que El Pueblo De Israel Saliera A ver Ayúdeme A predicar De Quién Fue La Instrucción Una Vez Más De Quién Fue La Instrucción Y Y Cuando Llegaron Señor Este Fue Lugar Que Tú Nos Prometiste Pero Y Entonces No Hay Agua Se Van A Morir Nuestros Hijos Nos Vamos A Morir Nosotros Se Va Morir Nuestros Nuestras Vacas Nuestros Ganados Lo Primero Que Hizo El Pueblo Versículo 2 Lea Conmigo Dice Y Altercó El Pueblo Con Moisés Y Le Dijeron Danos Agua Para Beber Usted Se Imagina Que El Pueblo Llegó Feliz Como Moisés Danos Agua Dice La Biblia Y Altercó El Pueblo En Pocas Palabras Se Pusieron Para Balazos Se Pusieron Para Cuentazos Se Enojaron Tanto Que Querían Matar A Moisés Y Le Dijeron Danos Agua O Te Matamos Lea Lo Que Dice El Verso 2 Y Moisés Le Dijo Por Que Se Ponen Así Hermano Altercar Yo No Sé La Definición Exacta De Altercar Pero Es Más Allá De Sugerir No Hubo Nadie Que Dijera Moisés No Hay Agua Pero Aquí Habemos Algunos Plomeros Dentro Del Pueblo Que Podemos Resolver La Situación O Quizá Vamos A Alguna Ciudad Cercana O Buscamos Algún Lugar Alguna Tubería Algo Tenemos Que Hacer Para Que Haya Agua No El Pueblo Completo Imagínense Vamos Vamos Tenemos Ponernos En los Hacernos Con Sus Ganados Con Todo En Medio Del Desierto Sin Agua Y Ya Habían Montado Sus Tiendas Qué Cosa Terrible No Ahora Vamos A Ponernos En Los Zapatos De Moisés Señor Tú Me Dijiste Que Vinieramos Acá Y Mira Ahora 600 Mil Personas Están Contra mí Me Quieren Matar Y No Tú Me Diste La Palabra Y Era Una Situación Difícil Quiero Preguntarle Qué Hubiera Hecho Usted Si Hubiese Estado En El Lugar De Moisés Pastor Muchas Veces Ha Estado En Ese Lugar Cuántos Han Vivido Alguna Situación Similar Que El Señor Le Había Prometido Hacer Algo Abrir Alguna Puerta Y Llegó Ese Día Y Todo Salió Mal No Había Agua En Refir Señor Llegué Al Lugar Llegué A Estados Unidos Donde Tú Me Prometiste Prosperar Y No Había Agua Y Lo Primero Que Pensó Fue Me Voy A Morir Solo Vine Para Morir Mejor Me Hubiera Quedado En Egipto Aunque Allá Estaba De Esclavo Aunque Allá Estaba Trabajando Día Y Noche Pero Tenía Comida Tenía Agua Tenía Ropa Tenía Techo Pero Me Trajiste Me Sacaste Para Libertarme Pero Ahora Me Vas A Matar En Que Quedamos Empezó A Discutir El Pueblo Y Querían Matar A Moisés Alterco Diga Conmigo Altercar Nunca Será Una Una Buena Opción Dice El Verso 3 Así Que El Pueblo Tuvo Allí Sed Y Murmuró Contra Moisés Y Dijo ¿Por qué Nos hiciste Subir De Egipto Para Matarnos De Sed A Nosotros A Nuestros Hijos Y A Nuestros Ganados Hermano Mire Yo soy Hijo De Pastor Y Por Muchos Años Vi Como Mis Padres Estaban Al Frente De La Congregación Y En Ocasiones Dios Les Hablaba De Algún Proyecto O De Alguna Visión Y Mis Papás Mis Padres Lo Daban Todo Mis Padres Se Sacrificaban Y Por X O Y Razón Algo Salía Mal Y Empezaba La Gente Eso No Era De Dios Mejor No Hubiesen Ido En Una Oportunidad Hubo Una Actividad Donde Mis Padres Estaban Muy Involucrados Y Dijeron Vamos A Viajar A Una Hora De San Marcos Y En El Trayecto Mi Papá Motivó A la Iglesia Para Que Hiciera El Viaje Porque El Viaje El Señor Había Abierto Puertas Y No No Había Agua Señor No Me Dijiste Que Nos Ibas A Llevar A Ese Lugar Y Mira Con Lo Que Nos Encontramos Nos Topamos Con Un Accidente Personas Casi A Punto De Morir Ya Se Imagina Mis Padres Pasaron Un Tiempo Difícil En Esa Oportunidad Pero El Mandamiento Había Sido De Dios Iglesia Cuando Dios Te De Una Palabra Cuando Dios Te De Una Instrucción Aunque Nuestros Ojos No Vean Aunque Nuestra Mente No Entienda Aunque Nuestras Manos No Palpen Sigue Confiando En El Señor Sigue Creyendo En Sus Promesas Porque Si Él Lo Dijo Él Lo Hará Mire Hermano El Pueblo Israel Se Echó Unos Buenos Tacos Al Pastor Murmuraron Hablaron De Moisés Loco Ya Está Viejo Como Él Ya No Le Quedan Muchos Años De Vida En Cambio Nuestros Hijos Y Empezaron A Murmurar Blah 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 Cuantos Han Murmurado Más De Alguna Vez Señor Aquí Es Un Pueblo Santo Si Que Ya Te Diste Cuenta Mejor No Hablemos De Eso Verdad Verso Cuatro Mire Hermano Esta Es La Salida Verso Cuatro A ver Léalo Conmigo Por Favor Entonces Clamó Moisés A Jehová Yo quiero Decirle Iglesia Fraternidad Que La Oración Nunca Va A Pasar De Moda Clama A Mí Clama A Mí Imagínese Estar En Semejante Problema 600 Mil Personas Que Lo Quieren Matar Porque No Hay Agua Viene Moisés Y Dice Señor Mira Esto Ya No Me Corresponde A Mí Clamó Moisés Cualquier Situación Que Estés Pasando Tienes Que Doblar Rodillas Tienes Que Clamar Al Señor Levante Su Mano Derecha Señor Ayúdanos Para Correr A Ti Para Ir Al Lugar Más Alto Al Lugar De Nuestra Seguridad Clamaremos Delante De Ti Allí Está La Salida Mire Lo Que Dice Que Haré Con Este Pueblo Me Van A Matar De Aquí A Poco Me Van A Matar Era Una Situación Tremenda Que Yo No Quisiera Estar En Los Zapatos De Moisés Y Entonces Viene El Señor Y Le Dice A Moisés Moisés Yo Te Di La Promesa Tienes Que Confiar En Mí Vamos A Hacer Algo Le Dice El Señor Pasa 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 Delante Del Pueblo Y Toma Contigo De Los Ancianos De Israel Y También Vas A Tomar En Tu Mano La Vara Con La Que Golpeaste El Río Y Ven Para Acá Hay Tres Cosas Que El Señor Le Dijo Número Uno Le Dijo Pasa Delante Del Pueblo Diga Conmigo Pasa Delante Del Pueblo En Pocas Palabras Le Estaba Diciendo Enfrenta La Situación Que Estás Atravesando Moisés No Te Eches Para Atrás Nosotros No Somos De Los Que Retrocedemos Cuántos Valientes Sabemos Aquí Cuántos Valientes Hay Aquí Usted Es Un Hombre Y Mujer De Dios Valientes Y Esforzado Eso Le Dijeron A Josué Esfuérzate Y Sé Valiente El Señor Le Dijo Moisés Estás Atravesando Esa Situación Difícil Pasa Delante Del Pueblo Dale La Cara No Te Achicopales No Te Eches Para Atrás Vamos Moisés Diga Que Tiran A Par Vamos Enfrenta El Problema Enfrenta La Situación Que Pasas No Te Escondas Tienes Que Dar La Cara Porque La Promesa Viene De Parte De Dios El Mandamiento Viene De Parte De Dios Cuantos Dicen Amén Número Dos Toma Contigo De Los Ancianos De Israel En Pocas Palabras Le Dijo Rodéate De Gente Que Comparta Tu Misma Visión No No Vayas A Rodear De Gente Murmuradora No Te Vayas A Rodear De Gente Que Te Desanime No Te Rodees De Gente Que Te Saque De La Voluntad De Dios No Te Rodees De Gente Que Te 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 Propósito Porque Muchas Veces Eso Es Lo Que Hacemos Ay Hermana Mire Que Pasó Porque Ya No Está Llegando A La Iglesia Es Que Fíjese Que Me Quitaron Los Privilegios Ay Si Verdad Que El Pastor Solo Con Con Las Personas Que Tiene Cuello Les Da Privilegios Ay Si Mejor Váyase Y Usted Porque Ya No Va A La Iglesia Es Que Mis Hijos Ya No Les Gusta Por Eso Ya No Voy Si Verdad Por Eso No Es Que Fea La Iglesia Es Un Pequeñito Ejemplo Rodéate De Los Ancianos De Israel De Gente Que Te Lleven A Buscar Más La Presencia De Dios Por Eso Mire La Persona Que Tiene A La Par Ese Si Es Un Hombre Y Mujer Que Vale La Pena Dígale Por Eso Tú Eres Mi Amigo Por Eso Tú Eres Mi Hermano Porque En Medio De Los Problemas Él Le Dice Busca Al Señor Ve Adorar Al Señor Búscalo En Oración Dobla Tus Rodillas Vamos Él Está Dándole Palabras De Aliento No Te Desanimes Imagínese Y Número Tres Le Dice Toma Tu Vara A Ver Cuántos Tienen Vara Aquí Cuántos Tienen Esa Vara De Autoridad Y El Señor Le Dice Moisés Acuérdate Que Con Esa Vara Se Hicieron Grandes Prodigios A Ver Yo Quiero Que Haga Un Ejercicio De Fe Levante Su Vara Señor Tomamos La Vara De Autoridad Que Tú Nos Has Dado Esa Vara Que Trae A Lo Natural Cosas Sobrenaturales Porque No Es Con Fuerza No Es Con Ejército Es Con Tu Santo Espíritu Si usted Tiene Espada Dele un Fuerte Aplauso Al Señor Grite Conmigo Tengo Vara Dígalo Fuerte Tengo Vara Dios Va a Hacer Milagros Contigo Dios Va a Hacer Milagros Con Tu Familia Dios Va A Usarte Poderosamente Un Milagro Espera Un Milagro Te Espera Ponte Delante Del Pueblo Enfrenta La Situación Rodéate De Gente Que Te Empuje A Buscar Más La Presencia De Dios Y Toma La Vara Que Te He Dado Toma Esa Autoridad Parte De Esa Vara Parte De Esa Autoridad Es Tu Adoración Nunca Dejes De Adorar Si hay Alabanza En tus Labios Va a Haber Espada En tus Manos Todo El Que Adora Es Un Guerrero De Dios Cuantos Dicen A Me Toma Esa Vara Diga Diga Toma Toma Vara Mira Hermano Como Esta Noche Es Una Noche De Locos Yo Sé Que Algunos De Los Que Están Aquí Por Alguna Razón Han Botado Su Vara Si Usted Es Uno De Ellos Hoy Haga Un Acto De Fe No Importa Lo Que Diga El Que Tiene La Par Levante Esa Vara Y Dígale Señor Yo Tomo Una Vez Cuántos Vieron En Años Anteriores Milagros De Parte De Dios Probablemente En Este Tiempo No Estás Viendo Pero Si Dios Lo Hizo Ayer Lo Va A Hacer Hoy Y Lo Va A Hacer Mañana Porque Él Es Dios Dios Dice Ahora Que Enfrentaste La Situación Que Tomaste La Vara Y Que Te Rodeaste De Unos Buenos Ancianos Ahora Vas A hacer Algo Vas A subir Aquel Monte Y Aunque Te Lleve Día Subiendo Cuando Llegues Allí A la Cima Vas A Encontrar Una Roca Y Con La Vara Que Te Di Vas A Golpear La Roca Y Va A Salir Agua Y El Pueblo Va A Tener Agua Y Moisés Se Quedó Con La Boca Abierta Y Le Dijo Yo No Nací Ayer Señor Yo No Soy Un Niño Yo No Te Creo Eso En Pocas Palabras Le Dijo Cómo Vas A ver Dímelo Despacio Tú Quieres Que Yo Suba Al Monte Si Le Dijo Dios Ok Y Que Cuando Yo Suba A Ese Monte Que Probablemente Me Va A Llevar Días Allá Arriba Va A Haber Una Roca Si Le Dijo Ok Tú Quieres Que Yo Golpee Esa Roca Y Cómo Va Bajar El Agua Para Que Para Que 600.000 Personas Beban Y No Se Mueran Porque Yo Soy Dios Todo Poderoso Que Dice El Señor Hermano En pocas Palabras Era Algo Imposible Pero Para Dios Esa Palabra No Existe Señor O sea Que Tú Quieres Que Grabemos Una Nueva Producción Y Que La Hagamos En Un Lugar Donde Es Extremadamente Caro En El Corazón De La Ciudad Una De Las Ciudades Más Importantes Del Mundo Donde Ellos Le Llaman La Arena Más Famosa Del Mundo Si Dijo El Señor Pero Si Nosotros No Tenemos Dinero No Me Importa Dijo El Señor Allí Va A Ser Allí Va A Ser Que Milagro Estás Esperando Lo Que No Puedas Imaginar Lo Que No Puedas Pensar Lo Que Para Tu Mente Sea Imposible De Creer Para Dios Todo Es Posible Al Alguien Lo Cree Esta Noche Moisés Sube Al Monte Porque Allá Abajo No Vas A Encontrar La Roca Tienes Que Subir Tienes Que Subir En Pocas Palabras Si Tú Te Quedas Con La Mentalidad Terrenal El Milagro No Va A Ocurrir Tienes Que Subir A Un Nivel Mayor Tienes Que Buscar La Presencia De Dios Porque Cuando El Pueblo Sube Al Monte Encuentra La Roca Que Es Cristo Jesús Arriba Está La Roca Arriba Está La Roca No Abajo No Busques La Solución En Las Cosas Terrenales Sube Al Monte Allá Arriba Está La Roca Y La Roca Va A Brotar Agua Para Que Tú Bebas Para Que Tus Hijos Beban Para Que Tu Empresa Para Que Tu Negocio Para Que Todo Lo Que Dios Te Ha Dado Viva Y No Muera El Señor Le Dijo A Moisés Antes De Que Él Le Presentara El Caso Le Dijo Moisés Todos Los Milagros Que Has Visto Ha Sido Por Mi Mano Poderosa Y Ahora Te Encuentras Frente A Una Situación Difícil O Retrocedes O Le Pones Agua Al Monte A Este Lugar Iglesia Quiero Preguntarle Que Hubiera Hecho Usted O De Qué Tipo De Gente Es Usted Pastor O Retrocede O Le Pone Agua A Refir Él Le Pone Agua O Retrocede O Le Pones Agua Refir Pone Agua Aunque No No Sepamos Cómo No Sabemos Cómo Va Venir El Agua Pero Dios Si Sabe Cuántos Quieren Ponerle Agua A Su Refir Ponle Agua Refir Dígan Que Tiene La Par Ponle Agua Refir Dios Lo Sube Al Monte De Allí Vendrá Tu Provisión Ahora Entiendes Por qué El Salmista David Decía Alzaré Mis Ojos A Los Montes Y Me Daré Cuenta Que Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra De Le Fuerte Ese Aplauso Al Rey De Reyes Yo Quiero Imaginarme Que Moisés Le Costó Subir Moisés Subió Quizá Le Llevó Días Con Los Ancianos De Israel Pero Finalmente Llegó A la Cima Y Se Encontró Con La Roca A ver Levante Esa Vara Y Toque La Roca Toque La Roca Porque La Provisión Tu Provisión No Viene De Lo Natural Tu Provisión Viene Del Dios Todopoderoso Tu Provisión Iglesia Vendrá Del Dios Que Hizo Los Cielos Que Hizo La Tierra De Allí Va A Brotar Agua Y Cuando Tomes Esa Agua Nunca Más Tendrás Sed Cuando Tomes Esa Agua Vivirás Para Siempre Y Moisés Tocó La Roca Y Brotó Agua Tal Y Como Dios Se Lo Había Prometido Ahora Vámonos Al Campamento Vámonos A Refidín Se Pude Imaginar Cómo Se Quedaron Asustados Y El Asombro De Toda La Gente Cuando Empezó A Ver Que Brotaba Agua Salían Chorros Por Aquí Salían Chorros De Agua Por Allá Habían Pequeños Ríos Que Se Estaban Formando Allí Que Hubo Me Imagino Que Hubo Celebración Que Hubo Fiesta Que Todos Se Pusieron Alegres Como Se Hubiera Puesto Usted En Medio De Ese Desierto Ya Sus Hijos Empezaban Como Que A Morirse Y De Pronto Empieza A Brotar Agua Hubo Una Fiesta Tremenda En Refidim Y Bajó Moisés Bajaron Los Ancianos De Israel Y Ya Se Imagina Que Pasó Imagínense Que Pasó Algunos Empezaron Así No Moisés Nunca Fue Personal Lo Que Yo Te Dije No Ojalá Que No Te Hayas Tomado En Serio Las Palabras Que Te Dije Yo Nunca Murmuré Contra Ti Moisés Ahora Moisés Tenía 600 Mil Amigos Antes De Subir Tenía 600 Mil Enemigos Pero Ahora Ya Tenía Amigos De Nuevo Ahora Todo El Pueblo Lo Quería Si Porque Cuando El Niño Sale Bonito Todos Quieren Ser El Papá ¿Verdad? Ah Como Ahora Hay agua Ay Si Moisés No Yo estaba Bromeando Así es la Gente Le aseguro Que a usted Le pasó Que las Personas Que menos Esperaba Quizá Le dieron La espalda Quizá Lo traicionaron Pero Mientras Todo Estaba Bien Ahí Estaban De su Lado Pero Quizá Pasó Algo Y Se Fueron Porque Quizá Nuestra Naturaleza Humana Solamente Está Del lado Cuando Todo Marcha Bien No Cree Ahora Que Nosotros Estamos Haciendo Este Evento Nos Han Salido Muchos Amigos Dios Dios Es Un Dios De Procesos Diga Conmigo Dios Es Un Dios De Procesos Todos Quieren Los Sucesos Pero No Todos Quieren Los Procesos Cuando David Mató Al Gigante Todos Querían Ser Amigos De David Todos Querían Estar En El Suceso Saúl Mató A Mil Y David A Sus Diez Miles Pero Nadie Quería Estar En El Proceso De David Allá Detrás De Las Ovejas Allá Siendo Perseverante Allá Obedeciendo A Su Padre Yo sé Que Dios Te está Formando Y A Través De Ese Proceso Tarde O Temprano Verás La Recompensa Tarde O Temprano Verás Un Suceso Y a Su Nombre Y a Su Nombre Diga Conmigo Hay Agua En Refirio Cuantos Pueden Levantar Sus Manos Y Dios Lo Sanó Quizá Estabas Esperando Que Se Abriera Esa Puerta Y Dios La Abrió Estuviste Esperando Y tocando Durante Mucho Tiempo Por Un Trabajo Y Finalmente Dios Te Concedió Ese Trabajo Dile Señor Gracias Porque Brotó Agua Para Mi Refirin Vino Tu Provisión Sobrenatural Mis Hijos Viven Porque Tú Eres Bueno Mi Familia Señor Podemos Vivir Porque Tú Eres Bueno Porque Tu Provisión Ha Sido Tú Has Sido Fiel Señor Y Tu Provisión Nunca Ha Faltado Hay Agua En Refirin Hay Agua En Refirin Iglesia Si estás Esperando Que Ese Milagro Suceda Cree No Dejes De Creer Nunca Dejes De Creer En Dios Porque Así Como Le Pasó A Moisés Quizá Él Pensaba Que Era Algo Imposible Y Le Decía Señor Pero Cómo Vas Cómo Va Suceder Él Es El Dios Todopoderoso Iglesia Quiero Decirte Que Tu Oración Ya Tiene Una Respuesta La Dios Ya Tenía La Solución Para Ponerle Agua A Ese Campamento Pero Si Moisés No Clamaba No Iba A Suceder La Respuesta Dios Ya La Tenía Desde Antes Que Tu Problema Ocurriera Dios Ya Tiene La Solución Pero Él Está Esperando Que Clames A Él Y Dice Su Palabra Clama A mí Y Yo Te Responderé Dele Un fuerte Aplauso Al Tú Tú Levantarás Yo Creo Tus Promesas Creo En Tus Promesas Creo Que Tú Me Levantarás 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 Tome su lugar una vez más Antes de ministrar Yo quiero seguir leyéndole algo Para ir terminando Éxodo 17 Verso 8 Diga conmigo todo iba bien A ver dígalo más fuerte Todo iba bien Hasta Ya había agua Ya eran amigos de Moisés Ya estaban todos felices 600 mil personas felices Pero Versículo 8 Entonces Tiene su Biblia ahí Que dice Entonces apareció el pelo En la sopa Se apareció El enemigo número uno Del pueblo de Israel Vino Amalek Hermano quien era Amalek Amalek era un pueblo Que estaba pendiente De todas las bendiciones de Israel Cualquier cosecha Que Israel tenía Rápido venía Amalek Y se las robaba Entonces cuando Amalek se enteró Que ese campamento Ya tenía agua Dijeron muchachos Vénganse porque vamos a tomar Territorio Y llegó Amalek Contra Moisés Y le dijo Señor Moisés Quiero decirle que Mi respeto Lo tiene usted Pero en esta tarde Hemos venido Para decirle que usted Y sus 600 mil seguidores Pueden retirarse De Refidim Porque este lugar Que ahora tiene agua Nos pertenece Entonces Moisés Le dijo Claro que sí Don Amalek Con mucho gusto Ahora mismo Nos vamos Muchachos Nos vamos Por favor Levanten carpas Ahora regresamos A Egipto Quiero preguntarle Al pueblo De la fraternidad cristiana Nos vamos O nos quedamos Aquí están dormidos Nos vamos O nos quedamos Nos vamos O nos quedamos En Guatemala Hubiéramos dicho Ah como no O sea Dijeron las 600 mil personas Este lugar Nos costó Nos costó Lágrimas Nos costó Un conflicto Con nuestro líder Nos costó Que nuestro líder Recibiera el milagro De parte de Dios Y nosotros No nos vamos A ir De este lugar Y si no se Quieren ir Entonces Que va a suceder Si este Pueblo De Amalek Los quiere sacar Y el pueblo De Israel No quiere irse Que va a suceder Bueno Pues no nos vamos No se van No Ah bueno Entonces Se pusieron Para los cuentazos Mire Quiero hacer Un paréntesis Cuántos hijos De Dios Sabemos aquí No usted Usted creo Que no me escucho Cuántos hijos De Dios Sabemos aquí Si usted es Hijo de Dios La persona Que tiene la par Que es de usted A ver Mírelo Y dígale Tú eres mi Hermano Pero sabe Pero sabe que Eso está bien Y eso es Nuestra Identidad Hijos de Dios Y la persona Que tiene la par De su hermano Pero muchas veces Traemos el concepto Que nosotros Tenemos de familia O traemos el concepto A la iglesia Que nosotros Traemos de hermano Y por lo menos Yo veo que los hermanos Se pelea Que uno le quita El juguete Al otro Y empiezan A llorar Y empiezan A pelearse Se pelean Por cualquier cosa Se pelean Porque la hermana Le hizo caras Se pelean Porque Le tocaba Tocar la batería Y ahora Él tocó El otro Se pelean Por cualquier cosa Aparte De que La persona Que tiene a la par Es su hermano Mírelo A los ojos Esta noche Yo quiero decirle Que esa persona Es su compañero De batalla Porque usted Y yo somos Guerreros Usted y yo Somos guerreros Usted y yo Somos guerreros Y eso le pasó Al pueblo ¿Saben qué? Pueblo de Israel Pues vamos a pelear Nuestra bendición Porque Amalek No nos va a robar Nuestra bendición Amalek No te va a robar Lo que Dios Ya te dio Amalek No te va a quitar A tus hijos Las puertas Que Dios Abrió Nadie Las puede cerrar Alguien dice Amé Y entonces Viene Moisés Y le dice Josué Escógete Varones De guerra Y sal A pelear Contra Amalek Y Moisés Y Josué Ni lento Ni perezoso Dijo Con mucho gusto Se armó Josué Un guerrero Y mire hermano Y dijo Moisés Bueno mañana Yo me voy al monte A orar Y tú te vas a pelear Y usted conoce La historia Empezó la batalla Empezó la guerra Contra Amalek Israel Iba prevaleciendo Iba ganando Y de repente Iba ganando Amalek Y aquí abajo Se estaba andando Duro Y ahí arriba En el monte Pasaba algo Subió Aarón Y Ur Con Moisés Y Moisés Estaba levantando Sus manos Oraba Y oraba Por el pueblo De Israel Y de repente Bajaba sus manos Y cuando Moisés Bajaba sus manos Perdía la batalla Israel Pero cuando Moisés Levantaba sus manos Israel ganaba La batalla Y entonces Aarón y Ur Pudieron Ver desde arriba Dijeron Mira lo que pasa A ver Levantale las manos A Moisés Gana Israel Y ahora que Moisés Las baja Pierde Israel Que estará pasando Sin lugar a dudas Esto es espiritual A ver Aarón y Ur Tú de un lado Y yo de otro Le vamos a levantar Las manos a Moisés A ver Venga pastor Eduar acá Como así Estaba Moisés Un poquito Y ahí está Cable Y entonces Mientras Moisés Levantaba sus manos Las dos El pueblo De Israel Ganaba Pero Moisés Se cansaba Entonces descansaba Y que pasaba Aquí Perdía Entonces Aarón Y Ur Se dieron cuenta De eso Que estaba pasando Dijeron No puede ser Vamos a tener Que sostenerle Las manos Aunque Moisés No quiera Porque solo así Vamos a ganar Necesito Un Aarón Y un Ur Que vengan Aquí rápido Aquí arriba Corran Un Aarón Y un Ur Uno de cada lado Eso Y se decía El uno al otro Mientras el pueblo Imagínese esto Yo le estoy contando Esta película Porque yo la vi En 3D Mientras Moisés Tenía las manos Arriba Aarón Y Ur Decían Ya te diste cuenta De lo que está pasando Mientras Moisés Tiene las manos Arriba El pueblo De Israel Gana Pero que estará Pasando Esto es algo Sobrenatural Pero por qué Que puedes Explicarme De eso Le decía Aarón Y el otro Le decía No sé Pero está sucediendo Si decía Alguno Del pueblo De Israel Esos que son Culebras Que andan Ahí cerca Del pastor Queriendo ser Chaqueteros Es un Arón Que le está Sosteniendo Las manos Es un Ur Que le está Sosteniendo Las manos Porque así Viene la victoria Para el pueblo Hermano Yo no le creo Que así Va a venir La victoria Para el pueblo Pues no me Crea Pero así Es Y por qué No sé Pero así Es Así lo Dijo Dios Así lo Hizo Dios Dios Sobra De formas Misteriosas Y un Misterio Que es un Misterio Es algo Que desconocemos Y no vamos A tener la respuesta Porque entonces Dejaría de ser Un misterio Necesitamos En este Cuántos son hijos De esta casa Necesitamos Arón Y Ur Estoy seguro Que Moisés Escogió A Arón Y Ur Cuando Dios Cuando Dios Le dijo Escoge Varones Que no murmuren Varones Conforme A mi corazón Que compartan La visión Que compartan El mismo Corazón Que no Le están sirviendo Al pastor Hermano Aquí no le están Sirviendo A un apellido No le están Sirviendo A un hombre Alto Gordo Barbudo Chiquito Moreno Rubio No Es una autoridad Que Dios Ha puesto En este lugar Sea como sea Si Es una posición Que Dios Está Teniendo En este lugar Cuántos Me están Entendiendo Esta noche Denle un aplauso Bendecimos La vida Del pastor Y así Ganó Israel Mantén Las manos De tu Moisés Arriba Cuántos Se comprometen A hacerlo Verso 13 Y Josué Deciso A Amalek Y a su Pueblo A filo De espada Versículo 14 Con esto Termino Y Jehová Dijo A Moisés Escribe Esto Para memoria De un libro Y diga Josué Que borraré Diga conmigo Borraré Dígalo fuerte Borraré De toda La tierra La memoria De Amalek Versículo 15 Léalo Conmigo Por favor Iglesia Y Moisés Edificó Un altar Y llamó Su nombre Y llamó Su nombre Jehová Nisi Cierro Con esto Después De haber Vencido A Amalek Finalmente El pueblo De Israel Se quedó Con Rephidim Porque fue La bendición Que Dios Les dio Y el pueblo Peleó Por su bendición Yo me imagino Que después De eso Bajó Moisés Del monte Con Aarón Y Ur Y dijeron Muchachos Sé que la batalla Estuvo fuerte Pero Dios Los bendiga Por ser Guerreros Y por usar Esa espada Y por usar Esa vara Y por no Echarse Para atrás Y entonces Moisés Yo quiero pensar Que los reunió Reunió A las 600 mil Personas Y Moisés Se apoyó De su vara Y le dijo Pueblo De Israel En primer lugar Quiero decirles Que estoy muy Orgulloso De ustedes Ustedes Son un Gran pueblo Y algunos Agachaban La cabeza Ustedes Son un Pueblo Que creyeron En la palabra Que Dios Me dio Algunos Dudaron Cuando yo Fui a Egipto Algunos No se Querían Venir Si Decía uno Yo me fui Porque mi Tía me Jaló Y no Tenía Otra Opción Y me Fui Que bueno Porque eres Sincero Le dijo Moisés Pero Ustedes Me siguieron Y vieron Todos los Milagros Que Dios Hizo Se acuerdan Cuando Faraón Nos persiguió Y nos Encontramos Enfrente El mar Y atrás El ejército De Faraón Si me acuerdo Yo lloraba Decía una mujer Yo estaba embarazada Y sentía que iba a dar A luz Decía otra Pero nos dimos Cuenta como Dios Hizo el milagro Y el mar Se abrió Caminamos en seco Y los carros De Faraón Se quedaron Ahogados Si me acuerdo De eso Gritaba la gente Allá atrás Dios es poderoso Ustedes son Un gran pueblo Les decía Moisés Y después Vimos cosas Sobrenaturales En el desierto Y cuando llegamos A este lugar Todos se Pusieron felices Porque pensaron Que en este lugar Nos íbamos a quedar Para siempre Pero tienen que entender Que Dios Es un Dios De procesos Y este es un proceso Que nos llevará A la tierra prometida Amén Decía Y lo están pasando Muy bien Y cuando llegamos A este lugar Y no había agua Algunos se enojaron Yo fui uno de ellos Perdóname Moisés Levantaba la mano Algo Reconozco que yo Murmuraba contra ti Te perdono Le decía Moisés Estaban todos Todo el pueblo ahí Peleamos por nuestra bendición Finalmente Dios Trajo la provisión Y ahora tienen agua Si tenemos agua Nos bañamos todos los días Nuestros hijos Toman agua Nuestros ganados Y estamos felices A pesar de que Amalek Nos quiso sacar De este lugar Ustedes no se dieron Por vencidos Y ustedes pelearon Esa bendición Amén Gritaba el pueblo Vamos a hacer algo Le dijo Moisés A ver yo quiero Que todos los jóvenes ¿Dónde están los jóvenes? Amén ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Lo mismo hizo El pueblo de Israel Y eso le dice Moisés A ver ¿Dónde están los jóvenes? Jóvenes Ustedes van a hacer algo Van a Van a hacer una bandera Grande Y le van a poner Jehová Nisi A esa bandera Y todos los jóvenes Se pusieron felices Y empezaron Yo no sé si mataron Alguna oveja O que hicieron Pero con sangre Escribieron Jehová Nisi En esa bandera Y todos los demás Vamos a edificar Un altar En este lugar ¿Cuántos quieren edificar Altar para Dios? Vamos a edificar Vamos a edificar Un altar De adoración Un altar De gratitud Y venía Todo el pueblo Agarraban Las piedras A unos viejitos Venían Y ponían Las piedras Y empezaron Todos a colocar Su piedra En el altar Moisés ¿Qué estamos haciendo? Vamos a hacer algo Sorprendente Les dijo Moisés Y alguien empezó A cortar Una madera Larga Y formaron Una bandera Y trajeron La bandera Acá Decía ¿Qué era lo que Decía la bandera? ¿Qué decía la bandera? Y la pusieron En medio De las piedras Y todo el pueblo De Israel Estaba asustado Decía ¿Qué va a suceder Moisés? Y dijo Vamos a levantar La bandera De Jehová Nisi En este altar ¿Quién quiere hacerlo? Yo decía La familia Meléndez Vamos familia Meléndez Vamos a levantar Esa bandera Y empieza La familia Meléndez A darle un jalón Subía aquí ¿Quién más quiere? Yo decía La familia González Familia González Iba Iba subiendo La bandera Y todas las familias Del pueblo de Israel Moisés Es que bonito Está quedando Alguien más Quiere hacerlo Alguien más Quiere levantar La bandera Yo decía Yo decía Vamos Levantaban la bandera Levantaban la bandera Levantaban la bandera Y todos los niños Emocionados Saltando Que bonito se ve Y las lágrimas De Moisés Se derramaba Mientras la bandera Estaba subiendo Finalmente Subió la bandera Y el viento Soplaba Y todo el pueblo Decía Que lindo Se ve Alguien alcanza A leer Que dice Allá arriba Pueblos De atrás Alcanzan A leer Que dice Allá arriba Los de aquí Ya se durmieron Alguien alcanza A leer Que dice La bandera Hasta arriba Y entonces Yo quiero pensar Que alguien Le dijo Moisés Pero no crees Que está muy alta La bandera Está muy alta Arriba Y le dijo Moisés Esa bandera La hemos subido Lo más alto Posible Para que Todos los pueblos Que están alrededor Todos nuestros Enemigos Vean de lejos Que este es Territorio De Cristo Jesús Este territorio Le pertenece A Cristo Mi casa Le pertenece A Jesús Mi esposa Le pertenece A Jesús Tu esposo Tus hijos Todo lo que Dios Te ha dado Le pertenece A Jesús Hoy levantamos Un altar De adoración Un altar De gratitud Y levantamos El nombre Que es sobre todo Nombre Para que Cualquier enemigo Para que Cualquier enfermedad Para que Cualquier problema Para que La escasez Para que Yo no sé Cómo se llama Tu amalek Pero solamente Vea Que tu territorio Le pertenece A Jesús Que tu casa Le pertenece A Jesús Que esta iglesia Le pertenece A Jesús No pueden Tocar A tus hijos No pueden Tocar A tu familia Todos Van a venir A los pies De Jesús Ninguno Se perderá Yo creo Que hoy Si se ponga De pie Póngase De pie Y todo El que quiera Levantar La bandera De Jesús Levante Sus manos Allí En su lugar Donde quiera Que esté Hermano Esto es algo De locos Dios Opera Cosas Sobrenaturales Las cosas De Dios No hay que Entenderlas Hay que creerlas Con el corazón Hay que creerlas Con fe Si Dios Lo dijo Él lo hará Yo creo Creo en tu palabra Creo que Dígalo Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Dígalo fuerte Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Dígalo Tú me levantarás Yo creo Yo creo Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás Yo creo en tus promesas, creo en tus promesas Tómenle la mano a la persona que tiene a la par, si es su familia mucho mejor Pero que nadie se quede solo Vamos de gloria en gloria Dios no te trajo hasta aquí para retroceder Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse Las promesas de Dios se cumplirán en tu vida tarde o temprano Cree la palabra de Dios Y cuando veas que algo es imposible Dobla tus rodillas y acércate confiadamente Porque tu respuesta ya está Tu respuesta ya está Tu milagro ya está Solo pídelo Solo pídelo Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Creo en tu palabra Yo quiero hacer un llamado Yo quiero hacer un llamado Antes de terminar Yo sé que en medio de nosotros quizá hay alguien Que llegó a su refidim Y no encontró agua Y que ha recibido pensamientos de parte de Satanás Que le ha dicho Que le ha dicho vas a morir Vas a fracasar Tus hijos se van a morir Tu negocio se va a morir Tu trabajo se va a morir Todo lo que tienes Se va a terminar Quizá alguien está pasando un momento de depresión Un momento de aflicción Yo quiero en el nombre de Jesús Invitarte para que salgas Y vengas aquí adelante Si tú eres uno de ellos Si tú eres una de ellas Porque quiero orar por ti Porque Dios hoy nos ha enviado a este lugar No a venir a llenar un espacio Sino a decir el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Para dar vista a los ciegos Para restaurar al afligido Para libertar al cautivo Este es el día de tu milagro Este es el día que Dios abre las puertas Agua brotará para que bebas Y no morirás dice el Señor Todo lo que el enemigo quiso robarte Lo va a devolver siete veces Todo lo que la ciencia médica Dijo en contra de ti En contra de tu familia Dios lo va a restaurar Porque Dios ha prometido Y tus ojos lo verán Tú me levantarás Jesús Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús Y eres libre Eres libre Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibe tu milagro Recibelo en el nombre de Jesús Dile Señor yo recibo El milagro Yo recibo la provisión Ahora empieza a abrir tus labios Ahora empieza a abrir tus labios y dile Señor Yo creo, yo creo, yo creo Yo creo en cosas sobrenaturales Yo quiero, yo creo En todas las promesas que tú has dado No moriré Si no viviré En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor abre esas puertas Abre esas puertas Lo que estabas esperando Dios te lo concede Así como Dios se acordó de Ana Así como Dios le devolvió la vista Al ciego Bartimeo Así como Dios abrió el mar A favor del pueblo de Israel Tu milagro ya está Diga conmigo mi milagro ya está La respuesta de Dios ya está Solo pídela Manda tu lluvia Manda tu lluvia Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Extiende la mano a la persona Que tienes al lado Ahora solo empieza a darle Gracias al Señor Levanta un altar de gratitud Levanta la bandera De Cristo Jesús Tu casa le pertenece a Jesús Tu familia le pertenece al Señor Tus hijos le pertenecen al Señor Tus negocios Todo lo que Dios ha puesto En tus manos Va de gloria en gloria Va de victoria en victoria No retrocedas No retrocedas Pelea tu bendición Pelea tu refirín La tierra que Dios te dio Nadie te la va a quitar Oh gracias Dile gracias Gracias, gracias, gracias Y libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Y caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más No soy esclavo más No hay más condenación No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo no hay más condenación No hay más condenación Dios se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo ¿Cuántos libres sabemos esta noche? ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? Levanten su mano derecha Y lo vamos a decir una vez más Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas En Cristo soy libre Fuerte Se rompen cadenas No soy esclavo más No hay más condenación 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 Señor declaramos libertad Declaramos liberación Salvación Sanidad ¿Alguien levanta un grito de júbilo? Aleluya Aleluya Dele un abrazo a la persona Que tiene la par Hígale Dios Te ha hecho libre Hay victoria en el nombre de Jesús Se rompen cadenas No soy esclavo más Se rompen cadenas No soy esclavo más Dele un fuerte aplauso al Señor Dele un fuerte aplauso al Señor Regulto No soy esclavo No Gracias. Gracias.